¿Qué tal mis queridos amigos? Aquí con ustedes de nuevo, ya casi esperando mi caballo Porque ya me vestí de vaquero Bueno, estamos aquí grabando otro tutorial Y por cierto ya me traían Cansado la verdad Que ponga el caballo, que ponga el caballo Que ponga el caballo, en esta ocasión es lo que vamos a subir Les invito a que se suscriban a mi canal Si les gusta el video Si están aquí por primera vez Y a todas las personas que últimamente me han seguido Que por cierto ya tiene como dos meses Que he notado que me siguen muchos más personas Especialmente por allá de la Huasteca, mucho joven La verdad que estoy impresionado De todo lo que me mandan decir De sus mensajes personales Bueno, es verdad que un día estemos por allá Les mando un abrazo muy afectuoso De por acá, de estas tierras de Chicago También les quisiera decir Que si ustedes me mandan un comentario O sugerencia O me quieran compartir algún son Que quieran ustedes que yo ponga Porque aclaro de nuevo, no todos me sé Pero bueno, en ocasiones Me he tenido que aprender algunas cosillas En este tiempo que he estado haciendo estos tutoriales Mándenmelo por favor aquí A mi correo electrónico Un mensaje personal Por favor, no me manden aquí En la descripción del video Aquí les dejo entonces Esta pieza del caballito Muy tradicional De los más tradicionales De la Huasteca De la Huasteca De la Huasteca Bueno, no me salió tan bien Esta salida Pero bueno En este son Tenemos la oportunidad de improvisar Sacar otras figuras Esta es digamos Que la versión más conocida O la que digamos Toco yo la base ¿No? Y de ahí en fuera Pues pueden ustedes improvisar Yo realmente para improvisar He perdido un poco la práctica Dado que aquí no estoy tan activo En la música en el huapango Pero bueno Este fue el primero Aquí les va en la versión lenta Va de nuevo ¡Gracias! Hacia abajo siempre. Es una clásica salida, no nada más de esta pieza, sino de varias. El segundo dibujo yo empezaría de esta manera. ¿Pueden terminarlo ahí? Bueno, no terminarlo, pero dar el paso al canto. Entonces, más o menos, que este sería para mí el segundo dibujo, su versión lenta sería así. ¡Gracias! ¡Gracias! Más o menos la misma frase. ¡Gracias! Pero arriba en la tercera posición. ¡Gracias! Afinación, tengan cuidado ahí. Aquí van las terceras dobles notas. Pueden hacerlo de miles de maneras, ¿no? Ahí les va una. Va de nuevo a lo que yo llamaría la primera parte de esta frase. En realidad, estoy pisando estas notas dos. Las voy a dejar en la descripción porque no me da tiempo de hablar y tocar. O más bien, no puedo. Cuarto y suelta. Cuarto y suelta. Cuarto y suelta. Cuarto y suelta el aire y el lado del aire. Voy a poner el lazo ahí abajo. Misma cosa. Digamos, la misma forma de poner las posiciones de los dedos. Obviamente otras notas. Va de nuevo. Lento. Dos, cuatro. Otro. Igualito. Empezando en la tercera y segunda. Esta figurita para dar el paso a la frase del caballito tradicional. Uno, tres. Aquí va pegado a la frase. Otra vez desde aquí. Esta es la misma figura. Dos. Dos. Pueden dejarlo ahí para el canto. A ver si no los enredé mucho. Pero me voy a ir atrás un poquito desde cuando sales del lazo. Así. альным desde aquí. *** Pueden dejarlo ahí para entrar al canto y después sigue el tercer y último dibujo que más o menos sería así en tiempo real Pueden dejarlo aquí Pueden hacer ese el tercer dibujo en tiempo real sería así Pueden hacer ese el tercer dibujo en tiempo real Voy a tocarlo una vez más y me voy a parar en esas dos pequeñas partes Pueden hacer ese el tercer dibujo en tiempo real Otra vez Otra vez es esa figurita Sol, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, sol, fa, mi, re Y la otra figurita ¿Vale? Otra vez Salida Esa es la tradicional salida Ok Espero les haya gustado este tutorial Les vuelvo a hacer la invitación a que se suscriban a mi canal Les den un like al video si les gustó Les mando un abrazo a toda la gente de la región huasteca Especialmente Y a todos los huapangueros del mundo mundial Que están en todos lados por cierto Y por acá hasta en Chicago llegamos Imagínense Bueno Les mando un abrazo a todos Como les digo Y nos vemos hasta la próxima ocasión Es una mujer bonita La que